Vale, vamos a mirar una cosa. Lo oigo ahora mismo en mi cerebro, así que voy a bajar un poco el volumen. No tengo la aplicación del estremecimiento. Aquí está. Buah, en serio, lo oigo ultra alto. Antes no lo oía y ahora lo oigo demasiado. Vale. Sí, no, empezar el directo no. Quiero ver mi directo. Coño, te pasa en la cabeza. A ver. Vale. A ver cómo se oye. Porque es que eso me interesa. Vale, vamos a hacer una cosa. Por lo que estoy viendo es que se oye el juego la hostia. Y a mí no se me oye. Casi. Así que, vamos a hacer una cosita. Vamos a ponerlo al 70 o algo así. Lo voy a subir un poquito. Es que estoy... A ver. Voy a bajar la música un poco. Que creo que es lo que más me está taladrando la cabeza. A lo mejor ahora sí. A ver. Ahora si lo oís, lo oís duplicado. Perdón, eh. Tengo que escucharlo un poquito más. Tengo que escucharlo un momento. Tengo que escucharlo un momento. A lo mejor ahora sí. Vale. Va a bajarlo un poquito más incluso. Al 35. Vale. Pues vamos a iniciarnos en este maravilloso mundo que es Twitch. Yo que sé cómo empezar. Pues cómo voy a empezar. Como seguramente si estáis viendo este estaréis... Ahora está demasiado bajo. Pero lo prefiero. Así me oigo pensar. Lo dicho, gente. Vamos a iniciar este directito en Twitch. Como prueba. Bueno, no como prueba. Realmente es algo que siempre he querido hacer. Pero como nunca he tenido una consola que merecise la pena. Realmente es hacerlo en Twitch. Pues preferiría hacer directos en YouTube. Intentaré subir este directo en YouTube. Así en plan vídeo resubido. No sé cómo lo voy a hacer. Porque el Twitch lo tengo en el móvil sin problemas. Lo tengo. Tengo Twitch Prime. Así que creo que puedo mantener el vídeo unos 60 días. Ya me las apañaré para subir el vídeo. Pero bueno, esto seguramente no os interese. Así que vamos a mirar. Cómo se puede mirar el Twitch. Vamos a verlo. Voy a bajar un poquito el volumen. Porque es que este si no, no... No tiene ningún sentido. Vale, aquí. Esto es lo que yo quería. Bueno, ahora mismo va a sonar la hostia de alto. ¿No? Sí, vale. Voy a poner el móvil. Tengo el chat en el móvil. Así que no hay ningún problema. Vamos a darle. The Outer Worlds. Juegazo, gente. Juegazo de los creadores de Obsidian. Un momento que estoy viendo un frasco de colonia. Me está dando toque porque se me va a caer y se me va a destruir. Juegazo de Obsidian. Un RPG. Se le criticó mucho en su momento a Obsidian por parte de la compra de Microsoft. A Obsidian no se le puede criticar nada. Si te compran, te compran. Es lo que puto hay. Pero lo dicho, gente. Estamos a las puertas de uno de los mejores juegos de rol del año 2019. Casi del 2020, me atrevería a decir. Porque este 2020, la verdad es que Cyberpunk 2077, pues no ha salido especialmente bien que nos digamos. Así que bueno. ¿Qué decía? The Outer Worlds. Creadores de... Juegazos como Pillars of Eternity. Vamos, Obsidian que me diga. Creadores The Outer Worlds. Y creadores de Pillars of Eternity. Y del tan aclamado, por mí no mucho, pero bueno. Tan aclamado Fallout New Vegas. Y es cierto que Fallout New Vegas es un juegazo. Eso que quede por delante. Pero yo personalmente prefiero... ¿Cómo se llama esto? Prefiero Fallout 3. Que también tengo un plan de subir directito de Fallout 3. Subir serie. Porque ese juego me encanta. Es de mis juegos favoritos. Es el juego que creo que más veces he rejugado. Y cada vez que lo rejuego me encanta. Pero hoy es el turno de The Outer Worlds. ¿De qué va este juego? Vamos a darle a nueva partida. Vamos a jugar en normal. Si veo que es muy fácil, me lo subo y ya no pasa nada. Me lo subo de dificultad. Supernova es una edad de olla. Así que me lo pondré en normal. Que me parece lo lógico. Podemos aumentar también el texto. Esto me va a venir muy bien. Porque antes no se veía una mierda. Y lo dicho. ¿De qué va The Outer Worlds? Pues es básicamente un viajero. Que estaba en una nave colonial. Los humanos hemos colonizado parte del espacio. Y lanzaron naves coloniales para intentar colonizar esa parte del espacio que quedaba. Si me falla un poco la garganta a lo largo del streaming. Es que tengo un dolor de garganta criminal. O sea, voy a estar ultra hidratándome para que no me duela mucho. Pero me duele mucho la garganta. Vale. De todas formas esto es, como he dicho antes. Una pruebecita de cómo va el directo. Quiero a ver si se puede grabar bien. Si se me oye bien. Si todo está guay. Así que a lo mejor hago de vez en cuando esto. A ver. Pero me duele mucho la garganta. Vale, bien. Perfecto. Para ver cómo se me oye bien. Lo dicho. ¿De qué va The Outer Worlds? Es un RPG de... No de mundo abierto. Sino de mundos abiertos y interconectados. Es un concepto raro. Pero ya os explicaré por qué. Y que debemos... Tenemos diversos planetas. Eres un superviviente. Y básicamente te rescatan. Tampoco quiero hacer mucho spoiler. Porque la historia la verdad es que merece la pena. Así que vamos a darle. Y vamos a empezar. Nuestras aventuras en la colonia de Alcyon. O Halcyon. Como la llaman aquí. A ver que nos cuentan así un poco de background. Este juego tiene una crítica muy sutil al capitalismo. Y estoy siendo irónico obviamente. Es super bestia la crítica. Diez años de duración del viaje. Que gusto los subtítulos tan grandes. El juego está... Eso sí. Está en español. En los... ¿Cómo se llama esto? Está en subtitulado al español. Pero las botas son en inglés. Como estáis oyendo. Y sinceramente es brutal. Máximo Sakereto. Junto a accionistas de Alcyon. Informa accidenta. La nueva colonia de Esperanza. Debe permanecer en los confines de la colonia. Fijaros lo que han hecho. Tú tendrías que haber salido. Pero... Tendrías que haber llegado. Pero los de la... Los que son los jefazos de la colonia de Alcyon. Han dejado a toda esta gente creogenizada. Paliza de seguridad. Cámara. Esto es una nave. Aquí ya empezáis a ver el tono que tiene el juego. Hay mucho humor. Humor negro. Así que si os sentís... Si sois de los ofendiditos de este juego. No es para vosotros. Dentro de lo que cabe. Pero la verdad es que merece mucho la pena. Eh... Ahora mismo estoy streameando con mi conexión de wifi. Que lo quería decir. Bueno... Vernon Wells. Buscado contra los delitos contra la colonia. Estoy streameando con mi conexión de wifi. Pero... He de reconocer que... Probablemente en el siguiente streaming... Si hago streamings en Xbox. Que es mi plan. Los delitos. Han dejado de descargar por siempre. Solo para seguir... Haciendo de descargar la línea de la colonia. Es desgraciable. Estoy streameando con mi conexión de wifi. Ahora va bien. Porque no hay mucha gente en casa. Pero... Eh... Ah, vale. Ya. Puntos. Esto ya es. Empezamos a construir el personaje. Lo he dicho. Empezamos con... Con el wifi. Ya en los siguientes directos. Seguramente estos días estaré haciendo directos de Fallout 3. Los iré alternando. ¿Vale? Porque yo también quiero jugar en mi... En mi... Por mi parte. Me refiero. Quiero jugar a mi rollo. Que estoy ahora mismo con el Gears of Wars. Que es que me compro la Xbox hace nada, gente. Literalmente hace dos semanas que la tengo. Entonces la estoy disfrutando como un enano. Jugando a Dragon Age. Fallout 3. Todos los juegos que son retrocompatibles. Que eso yo teniendo Play. Ya sabéis que yo siempre he sido de Play. Pues no lo he podido probar. Pero... Eh... Aparte tengo el Xbox y tengo el... El... ¿Cómo se llama esto? Tengo el Game Pass. Que es una burrada. O sea, yo creo que es lo que se debería de hacer. Entonces lo he dicho. Eh... Los siguientes directos a lo mejor tienen bastante calidad. Yo lo que veo es que va... Va bastante fresco. Va bastante a esos 1080. Va muy bien. Yo lo estoy viendo en 4K. Pero vosotros, eh... Porque como todavía no soy nadie en Twitch. Pues no puedo streamear a 4K. Pero yo en mi tele que es compatible con 4K. Lo estoy viendo en 4K. Y la verdad es que se nota. Las animaciones están mucho mejor hechas. Y este es uno de los juegos que está optimizado. Tanto para Xbox One X. Que es la que tengo yo. Como para Play 4 Pro. Que ya sabéis que es la que tengo. Vale. Eh... Volvemos al juego. Habéis visto que estamos congelados. Así. La colonia no ha querido que lo hagamos nosotros. Que resucitemos. Así que vamos a ver que coño ha pasado. 6 puntos para repartir en fuerza. Destreza. Inteligencia. Percepción. Encanto. Temperamento. Muy bien. ¿Para qué sirve para cada cosa? Obviamente. Fuerza. Daño cuerpo a cuerpo. Y tu capacidad de carga. Es importante. Eh... Destreza. Velocidad de ataque a cuerpo a cuerpo. Y la velocidad de recarga de las armas a distancia. Esta también está muy muy bien. Y cerrajería. Esta es quizás de la que más vayamos a subir junto con fuerza. Inteligencia la vamos a necesitar. Porque armas largas son importantes. Yo suelo ser de... Voy a hacerme el personaje que me hago siempre. Pero es que es el que más me gusta. Yo cuerpo a cuerpo. Puede intentar. Voy a intentar ir cuerpo a cuerpo. Porque hay un arma que está bastante broken. Si no me equivoco. Pero voy a ser de armas a distancia. Porque es lo que me mola. No os voy a engañar. Eh... Importante. Yo diría de subir. Eh... Destreza. Fuerza. Inteligencia. Y subirnos un poquito. ¿Cuál es? Armas largas. Pirateo. Medicina. Ciencia. Plomo. Subirnos. Eh... 25. Habilidad. 20. Daño crítico. Impacto a la cabeza. Estoy viendo un poco, eh, gente. Estoy mirando un poquito. 120. Es... La capacidad de carga nos va a venir muy bien. Así que... Podría enfocarme. Tres con cinco. Mentir. Intimitación. Vamos a subirnos un poquito de todo. Vamos a hacernos un personaje de lo más equilibrado. Vale. Talentos. Tengo dos puntos. Mi plan es, eh... Subirlos en... Dos puntos usuarios del talento principal. Como veis esta es creo que es la construcción. A dos manos no. Pistolas. A una mano. Armas largas. Está buena. Vale. Como... Como veis sube. Mira. Desbloquear los efectos de impacto en el DTT. Eso ya sabréis que es. Y luego persuasión. Efectivamente. Eh... Ha alcanzado 50. Estos son, como veis, subís... Eh... No subís, eh... Talentos a... Talentos individuales. En plan, yo quiero subir a una mano. Aquí subís el árbol en general. Y cada árbol tiene sus diversas ramificaciones. Por así decirlo. Ah, mira. Lo puedo ver así el streaming. Pues así me gusta más. Vale. Eh... Sí, ¿no? Siguiente. Ya está. Sí, actitud aparente. Ah, vale. Sí. Esto mola bastante. Porque son actitudes. Que esto es el... Eh... ¿Cómo se llama esto? El background. O sea, el pasado de tu personaje. Que va a afectar a lo que vais a hacer ahora. No afecta mucho. Pero son divertidos. Cajeros. Subgrado. No supervisor. Ninguna transacción se puede hacer así. Una sonrisa. Y es para el sonido que hace los catechos de pisos. Introducirlos. Espérate que vuelva pronto. Voy a mirar un poco. Que hay. Inspiración. Medicina. Daño de plasma. Ciencia. Esa está muy bien. Eh... Aquí escoger el que sea un poquito más útil. El que queráis. Yo... Eh... Es que el de cajero es muy bueno, la verdad. Yo me decantaría por... Eh... O... Ingeniería. Porque este soy un máquina arreglando ascensores. O... Eh... Persuasión. Vamos a ser un piquito de oro, eh. Vamos a ser un personaje que convence un montón a la gente con el... Con el aspecto. Quiero ser un tío. Lo siento, pero es mi típico de personaje. Vamos a ver si hay alguno que sea especial. Este... Este me gusta. Este está muy bien. Como veis la personalización es espectacular. Me voy a hacer un peinado que sea horrible. Uy, este es suficientemente feo. No, a ver. Está el que siempre me cojo. Ostias. Eh, se ve bastante bien el pelo, eh. Yo creo que se veía un poquito... Regulera. A ver si cojo uno que tenga un pelo igual que el mío. Ostia. Una cresta así topunky que parezca el Fallout. No puedes hacer más Fallout. Imposible. No, no. Vamos a hacer el... Lo he dicho. Mi clásico personaje. Este que podría ser yo perfectamente. Recién levantado. Vamos a poner... Yo no tengo el pelo. Ostia. ¿Nos podemos poner el pelo morado? Que este es el mejor juego de la historia, no? No, yo no tengo el pelo verde, pero... Ostia. Es que así parezca un loco. Vale. Voy a intentar... Ostia. Que pelasos, ¿no? Madre mía. Un montón de... Este es horrible. Este es un pelo afro. Yo diría que el más pare... Ey, esto es un... Esto es un moño, sí. A ver. El más parecido a mí. Este está claro que no. Pero este... Este se da un aire a mí. Sí, este se podría dar un aire. Vamos a poner así el pelo un poquito negro. Yo lo tengo así un poquito más roncete. Ok. Bella oficial. Yo no tengo barba, pero... Esta barba... Vamos a hacer un... Vas a hacer un Tony Stark. Venga, va. Características. No, madre. Es cicatrices. Si vas a hacer un... Esta es la clásica que siempre hay. La del ojo. Ostia. Este parece que es John Marston. Me gusta. Esa pequeña referencia. Eh, la del ojo ahí. Madre mía. Este parece que me ha arañado un tigre. Eh... Vas a ser John Nieve. Venga, va. Me apunto. Somos John Nieve. No, jovencito, por favor. Si puedo ser jovencito, jovencito. Hostia. Vas a ser... Venga, somos el John Nieve. Siguiente. Nombre. Obviamente me voy a llamar como me llamo siempre. No, Youtube no. ¿Me podría llamar Youtube? Buah. Me cargo el juego, eh. Pero no, no. Me voy a llamar Henry. Con una R porque Henry con dos me parece sin sentido. Henry. Escribe un nombre de... Ganga espacial. Esto es una empresa del juego. Ya lo veréis. Siguiente. Fuerza, destreza, una mano, tal. Este desgraciado soy yo. No os preocupéis que no le vamos a ver mucho la cara. Así que si os da un poco de parálisis cerebral no hay ningún problema, ¿vale? Está, está todo bien. No le vais a tener que ver mucho. Pues venga. Siguiente. Inicia la partida, sí. A ver que tal se ve esto en 4K. Yo lo estoy viendo bastante bien, eh. Pero espero que vosotros lo veáis un poquito mejor. Sí. Bueno, se pone a correr como un loco. Nos ha despertado de la criogenización. Y ya veréis qué ha pasado. Esta intro no sé si tiene música. Yo espero que lo estéis oyendo bien de volumen. Yo creo que se oye bien, ¿no? A ver. Un momento. Si. Si. No es posible, los bootlickers. Inicia el skip jump. Vale, sí. Por lo que parece sí se oye bien. A ver, espérate, que no sé si se me sigue oyendo. Inicia el skip jump. Vale, aquí le han reventado la nava el pobre hombre este. Vale, creo que puedo usar el mutuo igual que en play. No lo sé. Sí, perfecto. Identidad estructural. Revolución del 90% de los niveles de potencia. Nos ha reventado. O sea, la seguridad de la propia colonia nos ha destruido. Mira, estos somos nosotros. Podemos omitir las secuencias de vídeo. No lo vamos a hacer, pero las podemos omitir. Si nos apeteciese, las podríamos omitir. Así que no pasa nada. ¡Ey, mírale! Ahí estás, preguntando qué está pasando, ¿eh? Un poco de mala noticia ahí, estoy seguro. Tu colonia el skip jump... Inexplicable... No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Me gusta. Ah, mira. Puedo ser un... Como veis están un poco locos todos. Eso se me puede interesar. Ah, esto es buenísimo. Ya veréis, un contrabandista. Ahora tenemos que encontrarle, gente. ¿Veis como todo falla? Es bastante risas. Cada sujeto es un delito y afecta tu repetición. Mucho ojito que lo vas cogiendo por ahí. Bueno, ya hemos... Esto es como... Ni siquiera es el tutorial. Es como la intro del juego. El caballero Rockwell alza una copa para nuestros hermanos y hermanas perdidos. Recordad a Esperanza, que es la nave de la que salimos nosotros. Porque les están vendiendo que nosotros hemos desaparecido, gente. ¿Este trasto funciona? Sí. ¿Hawthor? Vale, sí. Es para ver si se me ha seguido yo. Sí, se intentará. Se ve bien, eh. Se ve bastante, bastante bien. Mejor de lo que lo veía yo en Play 4. No te preocupes. He dicho que es un especialista. Un desplazador. Un desplazador. Eso tipo de cosas. Se ve bien, eh. Se ve bastante, bastante bien. Mejor de lo que lo veía yo en Play 4. Porque obviamente estamos echando fuego. Este juego ya veréis que tiene, tiene, tiene momentazos, la verdad. Me gusta mucho. Y hemos aterrizado como se tiene que aterrizar. Perfecto. Nos hemos pegado unos tíos incriminados. Eso, bajar todas las palancas siempre funciona. Está muy bien porque creo que éramos técnicos de ascensores, ¿verdad? No, cajero, cajero. Y este es el planeta. Está bien. Sí. Se le hemos aplastado con la nave. Qué bueno. Le hemos aterrizado encima. Buenísima. A vosotros nos sale el trofeo. Que es que a mí me ha salto un trofeo de Xbox. Bueno. Este tío es un crack. Por grande. Tenía que esperarnos. Y se le ha quedado. Oh. Ese efecto de luz. Me ha gustado. Le ha caído una nave. Le ha caído la cápsula encima. Por esperar a la nave. Vale. Empieza fuerte el juego. No me acordaba. O sea, me acordaba que le caía encima a este. Pero no me acordaba del diálogo. No que la estuviera sujetando. Fascinante. Ahora viene una cosa. Que vamos a ver. Va a molar bastante. Bueno. Primero que tenemos un superpoder. Que es. Vamos a hacer un esquiver. Porque sí. Y luego ya veréis. Que va a molar esto bastante. Porque nos van a presentar un superpoder que tenemos. Vale. Con el R3 se corre. Con el. Ah. Saltamos. Joder. Que salto he dado. He dado un salto de que 30 metros. Que barbaridad. Pues esto es un planeta alienígena. Y se nota bastante. Mirad como se mueve todo. O sea. Está muy muy guay. Creo que. Voy a hacer una cosa. Y voy a subir un poquito el volumen. Gente. Porque. A lo mejor. Antes con la. Con esto. Me he pasado. De bajarlo. No sé si se oirá muy alto. Pero vamos a ver. Vale. Ahora lo oigo. Se mueve. Mola. Es fauna. Está muy guay. Oye. La verdad es que se ve muy muy bien. Para Xbox. Se ve bastante. Bastante fresco. Eh. Hola bicho. Que no sé que eres. Ve. Ah. Vale. Somos supersigilosos. Lo cual está muy bien. Bueno. Este es. Hemos aterrizado en un planeta. Vale. Aquí nos dice que corramos. Por favor. Ya. Eso ya lo he descubierto. Vale. Vamos a correr. Y ahora vamos a ver una cosita muy guay. Uy. Este tío está aquí destruido. Ve. Agacharte. No sé por qué nos agachamos aquí. Pero bueno. Shhh. Hay que agacharse. Este tío le faltan las piernas. Cuando te vas a otro día. Aprovecha la hierba alta. La roca de tus enemigos. Para contarte de los enemigos. Utilizado para evitar el contacto con el enemigo. Para acercarte a otro día. Sin iniciar el combate. Clásico. Modo sigilo. De los fallout. Tenemos un poquito de sigilo. Que eso está también muy bien. Un pequeño dodgy. Este juego os adelanto. Que es súper personalizable. Todo lo que podamos hacer. Hostia. Una llama del fornite. Vídeo de consciencia. Que parece ser el alcance de los enemigos. Te indica su estado. Ignorancia. Suspicacia. Investigación. O alerta. Ahora mismo ni nos han visto. Porque somos los putos ninjas. Pero lo dicho gente. Este juego. Lo que te permite. Es una libertad de acción increíble. O sea. Puedes hacer lo que quieras. Puedes combatir si quieres. Conventar a los enemigos. Programar las torretas. Vais a flipar. O sea. Este juego te permite muchísimas opciones. Y eso es una cosa. Por lo que yo quería. Subir una serie de este juego. Como veis. Se han picado un poco. Han dicho. Eh. Eh. Está pasando un tío de hurtadillas. Es extremadamente sexy. Es. Es Antonio. Uff. Es Antonio Stork. Pero no. Entonces lo he dicho. Vamos a. Vamos a. Yo voy a gozarlo. Porque este. No me lo pasé. No me lo llegué a terminar. Porque la verdad es que. Se me bogeó una misión. Y me dio un poco de perezote. Pero vamos a flipar. Así que vamos a ir un poquito rápido. Para intentar esquivar. A las llamas esas del fornite. Por cierto. Aleta de spoiler. No me gusta nada el fornite. Si a alguien le acabo de descubrir su nemesis. O me odia. Por lo que acabo de decir. Pues lo siento. Porque no me gusta nada. Uh. Ahora nos ha pasado algo. Oh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto ya veréis lo que es. Pero. Si sois fans de la saga de fallout. Eh. Es de. Es. Os sonará. Os sonará el efecto. Os sonará el efecto. Es un efecto. Llamado. Voltec. Tactical System. Creo que es. O. En español. El BATS. Y aquí. Como obviamente. El BATS. Está registrado por Bethesda. Pues han hecho una cosa muy divertida. Muy curiosa. Y que pega muy bien con el lore. Por eso se nota. Que es un juego de obsidian. Porque se curran las cosas. Voy a escribir un momento. Un momentillo. Que me están escribiendo por el. Por el móvil. Ya está. Eh. Patrucha. Ratucha. Creo que eso es una ratucha. ¿Verdad? Vamos a avanzar un poquito. Este es el efecto secundario de haber estado todo el tiempo congelado. Recordad que hemos estado congelados 70 años. Bueno. Pues me he partido las piernas. El B. ¿Cuál es el LB? Vale. Este. Perdonad. Si me equivoco con los botones. Es que tengo un lío. Jugando play. Me va a petar la cabezota. Uh. Acá hay un colgado. Me va a hacer una cosa. Me va a guardar partida. Yo tengo por costumbre guardar siempre dos veces. Eh. Hacerlo. Hacerlo a menudo. Porque es importante. Eh. ¿Qué pasa tío? Ahora probé el resto. Es la opción de Spacer. Oh. Es horrible. Este tío lo primero que me ha dicho. O sea. Tiene un golpe así. Tiene una hostia criminal. Y lo primero que me ha dicho es un eslogan de una empresa. Para que veáis los pequeños detalles desde el principio del juego. Y eso es algo que me flipó. Y lo vais a ver. Y nos vamos a reír muchísimo. A ver. Le podemos preguntar un poco. En plan de. ¿Qué te ha pasado? ¿Ganga qué? Vamos a. A ver. Le caga bien. Nosotros somos parte de la familia de Spacer. No. Que merezca ser. No. No. O. No. 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 Se le abre un desplegable Gente Se le abre un desplegable Entonces estás escondido en la entrada de la bloqueada Dándote por muerto Dando buenos ánimos Se abre un desplegable Como veis podemos elegir lo que queremos responder Nuestro personaje es mudo Pero vamos a hablar un montón ¿Quiénes son los melodeadores? El que hemos hecho puré Sí, el problema es que te despega un tiro Casi te haces una operación Tengo una idea mejor Dame tu arma e iré a buscar ayuda Esto es lo que podemos probar Mira, pues le hemos hecho un lío Tengo un poco de armadura Y no me cuento la boleta en mi lado Todas las armas de espacios de escolta Son 30% menos probablemente de mal funcionar ¿Veis? Otro eslogan Mira, ahora te ha salido Ahora sí, es lo que te iba a decir Puedes decir dónde estoy Ver al vale Saltuna ¿Sabes algo de la esperanza? ¿Habéis visto? La esperanza Nadie sabe que es la esperanza La esperanza es la nave La que venimos nosotros Este tío no le suena Me voy ¿Le podríamos curar? Pues no lo sé ahora mismo Coger electroganzúa Esto va a ser importante Vamos a hablar con él Ah, pues no le podemos curar Le teníamos que haber curado Pues este tío se va a morir Vamos a robarle todo También le podemos matar, eh O sea, si se nos va la pinza Y somos un maníaco homicida Podríamos matarle No había ningún problema Le apuntamos así Catapún En la cabezota Pero no sé Pero si es que te han pegado Un tiro, desgraciado Vale, podemos elegir Gente, yo casi que Quiero ser un buenazo No sé para qué estoy cogiendo esto Pero lo que os voy a decir ahora Quiero ser un buenazo Así que le voy a curar Gente, voy a cargar partida Esto es un poco cerdo Lo sé Pero por eso he guardado Porque me conocía Porque no sabía si Aquí no hay que agotar Las opciones de diálogo Algunas veces Entonces Quería comprobar Qué pasaba Pero quiero salvarlo Porque quiero ser un buenazo Pero un poco Hijoputa Entonces a lo mejor Empezar pegándole un tiro A este Pues no es plan Venga, tío Cuéntame No te muevas Os voy a curarte ¿Veis? No lo he conocido Bien He visto lo que he dicho Ese capitalismo Lo bestia ¿Qué tal te encuentras? Me he desangrado Bueno, esto sí Se me disparó el arma ¿Quiénes son los hombres? ¿Qué hacías ahí? La junta ¿Veis el poder Que empieza a tener la junta? Eso vale Es la entrada Muy bien Persuasión Tengo una idea mejor Es un inyecto Dame tu arma Antes de que acabes Quedando alma Vamos a Valer la pistola ¿Veis? Antes no nos ha dado El sable Ahora sí le ha salido ¿Eh? ¿No puedes decir Donde estoy? Bueno, esto ya lo hemos visto Pero para agotar Los diálogos Vale, perfecto Me voy Ahora, si quisiéramos Coger el electroganzúa Vamos a cogerla Vale, eso es para recargar Hostia, además vibra Con cada disparo Eso me gusta Pero sabéis lo que me gusta El mando de Xbox One Que eso sí El de Play no lo tiene Que vibra el gatillo Con el que disparas Y eso también me he dado cuenta En el de Estoy jugando ahora mismo Al Gears of Wars Porque nunca he probado La saga Gears of Wars Merezco la muerte Pues un poco, sí Pero la verdad es que mola Porque cuando recargas Con la recarga está perfecta Te vibra el mando Justo para que apuntes Luego Podríamos matarle De hecho no lo vamos a matar Pero podríamos hacerlo Así que Vamos a guardar Y vamos a despejar Esto no tiene ningún sentido Lo hemos dejado medio sordo A Fineas Vale, muy bien Vamos a agacharnos A este tío le hemos salvado la vida Y ahora mirad, mirad Mirad como mola esto No, esto no Aquí no era O ya no me acuerdo Creo que no era Ahora, ahora Uuuh Ueh Dilatación táctica del tiempo Problemas de hibernación detectados De las complicaciones derivadas De una reanimación Tras un largo periodo de hibernación Tu cerebro procesa el tiempo De forma diferente Pulsa el botón de dilatación táctica del tiempo El DTT Para ralentizar el mundo Así tendrás tiempo para pensar Y para ejecutar acciones De este modo Y después una cantidad de tiempo limitada Si no te mueves El medidor se agotará muy lentamente Y te desplazas y atacas A mayor velocidad El medidor se va revelando detenidamente Como os he dicho Nos recuerda al BATS Es bastante parecido Es bastante, bastante parecido Y mola bastante Así que vamos a darle Mantener Ah no, mantenerá Como veis Ahí están los merodeadores Las estáis viendo Ese barril explota Vamos a disparar al barril Porque soy un puto sociópata El amigo asesinado Y ahora mira Le doy Ah, pa, pa Morido Como veis es el BATS Básicamente es el BATS Ey Coño que tonto soy Es el BATS gente Es el sistema este Uy Vale Guarducho de bits Tal, tal Y el sable Perfecto Muy bien Nuevo objeto Inventario Entrenamiento de seguridad De armas Puedes tener hasta 4 armas Equipadas al mismo tiempo Solo tienes que elegir el arma Y seleccionar un espacio En la parte superior de la pantalla Esta pantalla Puedes hacer Puedes examinar las armas Compararlas Marcarlas como basura Desmontar las piezas Los jugadores con talento de ingeniería Reparar sus armas En esta pantalla Hazte cargo de tus armas Y hazte cargo de tus enemigos Mira, aquí salimos nosotros Joder, la verdad es que Los menús así de grandes Se agradecen, macho Sable Vamos a equiparnoslo Y esta es la pistola Nos han dado Puede que no sea la pistola Más común de toda la colonia Pero no está nada mal Para su tamaño Y es una fonte estupenda De repuestos Eso sí es verdad Este es el sable Un arma corporal De uso reglamentario Por los robotas militares Que aprenden a luchar Con espadas Antes del combate A distancia La hoja Recubierta con el agapado Patentado Nunca roma Deja de espacial Dura al menos 20 blanditas Como veis Todo es el tema este Final detalle de duda Formación tierra extraña Completada Fallida Registro de misiones Clásico El mapa Que es la región No son muy grandes Las regiones Pero hay cositas que hacer Hay cositas que hacer No os preocupéis Y el códice Que es el lore Obviamente Pero bueno Vamos a inspeccionar Porque aquí hemos Destruido a un tío Electroganzúas Electroganzúas Son bastante importantes Y esto lo podemos coger Para vender Piratizos o rogería Tus talentos de piratizos o de cerraría Pueden llevarte a lugares En los que no deberías estar Las electroganzúas Sigue para abrir cerradores Y derivadores Para acceder a los donales Encriptados Si tienes el nivel suficiente De talento Para aburrir el sistema de seguridad Podrás ver Cuantas electroganzúas O derivadores necesitas Y cuándo tiempo Te llevará a realizarlo Puedes borrar este talento Redisminuirá el número de objetos Y acelerar el proceso Clásico Vale Me llevará cuatro Hostia ¿En serio? Vale Esforzar cuatro segundos Me va a llevar Las cuatro electroganzúas Que tenía Báculo telescópico El emprendético Báculo telescópico De la rampa De varias formas Por un precio disponible En su segunda versión Bueno Pues nos hemos llevado Un báculo ahí De gratis Varitas de pescado Insisto Muy completo el juego Muy muy completo Muchas opciones Y estamos empezando Vais a ver La forma de construir El personaje Las decisiones Sobre todo de este juego Lo que mola un montón Son las decisiones Lo que no me acuerdo Era Cómo se cambiaba de arma Vaya Me he pegado un chutazo Que no quería Vale Con el triángulo Un clásico Usas el juego Para atacar y bloquear A la mayoría de esas Al mejor poder Porque es una combinación De tres movimientos Pero permiten bloquear Podemos ir To sneakies Que es lo que os recomiendo Porque si empezáis El combate Siendo sigilosos Lo hacéis más daño Y como tenemos La dilatación táctica Pues vamos a hacer así Tentamos un poco Ahora no tomo mucho daño Mira si queréis Vamos a probar El combate Corpo a cuerpo A mi no me gusta mucho Pero bueno Muy bien Tenemos un Un casquito Que eso está muy bien Lo dicho El combate Corpo a cuerpo Pues no lo vamos a usar mucho Pero bueno Yo que sé Vale Vamos a venir a objetos Este es el báculo Que nos han dado Dejar de equipar Vale Vale Para desmontar Vale con la X Es que es importante Empezar a desmontar Cuanto antes las cosas Hacerme caso Porque Las armas Aquí es como Clásico ya lo he dicho Antes fallout Pues las armas Se gastan Así que Si las vamos teniendo Actualizadas Pues mejor que mejor Me refiero Cuanto más reparadas Tengamos las armas Mejor Más daño hacen Está bastante claro Para colocarte Un objeto de armadura O un casco Desplázate hasta el objeto Seleccionalo Pues gestionar Aquí tu armadura Desmonta Lo típico Vale Lo que nos ha dicho antes Esta es la armadura Que tenemos nosotros Regibernación De ganga espacial 3 de armadura No muy mal Y el casco de minero Que bueno Es un poquito más de armadura Y aparte nos da 4 cascos de minera de festa Aparte es de una bombia Bueno No nos podemos ver En ningún momento En tercera persona Salvo que estemos En los menús Así que bueno Gente Es lo que hay Ya se nos ha regenerado Un poquito El tema de Ahí está La nave Se nos ha regenerado Un poquito El tema De la De la estamina Vamos De la De la dilatación La dilatación temporal La dilatación táctica temporal Creo que se llama O algo así Podríamos empezar a atacar Vale Si con el cuadrado Se bajan las armas Un momento Voy a contestar un whatsapp Así veis un poquito El escenario Gente Un momentillo No tardo nada Pues Vale Perfecto Ya está Ya está Es que tenía que contestar Un whatsapp A ver Estos son soldados De ganga espacial Que se han dado cuenta Que esta nave Pues no tendría que estar aquí Así que vamos Vamos a hablar con ellos A ver que nos dice Si tía A ver que me dices Chata Hola Ah vale X O sea Ya no que tú seas Están enfadadas Está enfadada Porque ha aparcado Sin multa En vez de con los Merodeadores Que asesinan gente Me encontraron Uno de tus compañeros Escondido en una hueva Podríamos hacerlo ¿En serio? Si Si ¿Habéis visto? Lo que dice Pronto Hay que bueno Tío Pero si Hay que hacer Un whatsapp No sé Que puedes hacer Te aseguro Puedes conseguir Tu madera Te digan Que pertenece A la nave Tú quédate aquí Ya me ocupo yo De todo Serás cobarde Ya me encargo yo Muerda Mira Aquí sale Por eso digo Quiero ser un tío Con el piquito de oro Esto lo hago Esto lo hago Para que me echen Una mano Contra los Merodeadores A ver Si luego se vuelven Locos Pues les asesino Y me llevo Sus armas Que me van a venir Bien Porque como buen Juego de rol Puedes hacer Lo que quieras Aquí hay Total libertad Vamos a equiparnos El Wow Lo podemos desactivar Cuando queramos Si queremos ahorrar Perfecto Vamos a No Este no tiene nada Uy Este si tiene Cositas Este tiene Anillo brillante Está muy bien Vale Uy Cresta de De este bicho Por suerte No tardo mucho En guardar Guardo mucho Voy a guardar bastante Porque es importante En este juego A ver Vamos a hablar con ella Hola chata Ya No se si me Si me va a penalizar Mucho Pero quiero probar Que pasaría Si le pego Si la reviento A balas Porque esta tiene Una armadura Potencialmente Tiene un rifle de asalto Y me va a venir muy bien Me va a venir bastante bien Así que vamos a intentar A ver que podemos hacer Hombre Le podríamos coser A puñalas A este Ah no Vale Vamos a hacer una cosa Si no me acuerdo En la nave Había ciertas cositas Que nos van a venir muy bien Lo tenemos para abrir Vamos a entrar en la nave Vais a flipar No tiene ninguna cosa útil Ya verás Como si Hostia Es verdad Que tengo La inteligencia artificial De la nave Está un poco Cucu No pasa nada Es algo bastante normal Así que vamos a intentar Saquear un poquito Todo lo que haya Que cabrona Ha activado toda la seguridad Bueno pero nosotros Podemos mover Ya Pero si solo quiero robar No quiero Uy Mira esto No lo podemos llevar Nosotros no es el plan De no podemos llevar Todo lo que no esté Atornillado al suelo O sea Vale Vamos a intentar negociar Con esta inteligencia artificial A ver que nos dice A ver Parece no Pero la nave Es un poquito grande Vale Vamos a hablar Con ella Que tal chata Este es Ada La inteligencia artificial De nuestra nave Que está un poquito Pálico Por favor De que se acercó Que estoy autorizado De usar Violenta retribución Against Unwanted solicitores Por favor Repete Any misappropriate Equipment Y exit This vessel In an orderly Fashion Failure To do So Will result In Your immediate Destruction ¿Qué vas a hacer? ¿Auto destruirte? Sabes que estamos en tierra, ¿verdad? Mirad la expresión de los ojos, es bastante interesante. Este vaso es la propiedad de Capitán Alex Hawthorne. No estoy capaz de aceptar órdenes de cualquier otro que Capitán Alex Hawthorne. Supuestamente Hawthorne iba a recibirme cuando me aterrizara. Tu capitán es una mancha roja debajo de mi cápsula de escape. Creo que es la mejor opción. Esa pone un poquito triste. Por tu paciencia y por tu honestidad. Estoy programada para tomar órdenes exclusivamente de Capitán Hawthorne. Si acepto tus órdenes, entonces debes ser Capitán Hawthorne. ¿Entiendes? Si, lo pillo si es el Capitán Hawthorne. Si no es el Capitán Hawthorne, no podrá despegar. Está bastante huy. Vaya, ya empezamos con los problemas. Dudo que encuentro una pieza tirada de esa en un taller. ¿Veis? Como nos hemos subido las habilidades, podemos activar opciones de conversación. ¿Veis? Está fingiendo que somos nosotros para poder operar, porque si no lo puede tener. Yo soy Alex Hawthorne, como el propietario registrado y Capitán de The Unreliable. ¿Entiendes? Que si, hombre, que si. Que no soy tan corto. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Perfecto. Hemos subido de nivel, gente. De nivel 2. Vaya saltos que doy. Me flipa. Ahora bien. Has obtenido experiencia suficiente para subir de nivel. Abre tu registro a tu persona para mejorarlo. En subir de nivel, aumenta tus puntos de salud, recibe el punto de pagamos por tus talentos y hacer esas nuevas ventajas sobre cada dos niveles. Ir subiendo así, nada necesitará en lo más alto. Vale. Vamos a darle. Subimos de nivel. Formación en gestión de titacleo. Mejoras en talentos. Cada vez que subes de nivel, ganas puntos de salud. Vale, muy bien. Mejora todos los talentos especializados de este grupo hasta llegar a un máximo de 50. Después de 50 podrás añadir puntos directamente al talento especializado hasta llegar a 100. Es decir, hasta el 50 suben los 3 árboles completos y luego ya puedes subir al que quieras todo a partir del 50. Todos los talentos mejoran a medida que se suben de nivel. Las verificaciones especiales cada 20 puntos. La descripción. La armadura. Los consumibles. Efectos tratados. Pueden aumentar o disminuir tus talentos. Esto afecta tanto la forma negativa como positiva como las compensaciones y modificaciones pasivas. Pero no a las ventajas desbloqueadas. Trabajas de forma diligente. Gracias como persona. Y tú también puedes llegar a un acuerdo de gestión intermedia. Muy bien. Insisto. Ahora, mira, ahora nos vamos a mejorar cerrajería. Y esto es importante empezar a subirlo. Uf, pero es un coñazo que flipáis. Ah, no, 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 no. Revertir cambios. Vale. Ahora ya nos dan muchos más puntos. Veis que antes solo nos daban 2. Pues ahora podemos subir un poquito de todo. Veis. Antes nos daban de 20 en 20. Ahora son ya puntos más normales. Podemos subir diálogo al 25. Que es algo que me gusta a mí. Esto al 20. 21. Porque me he equivocado. Vale. Sigilo. Vamos a subirlo al 15 por lo menos para tenerlo bien. Ventajas. V. Atrás. V. Aplicar. Sí. Aceptar. Impactos de localización. Impactos de localización. Me he gustado. Impactos de localización. Impactos de localización. La dirección táctica del tiempo. Impactar a los enemigos en diferentes sitios durante la TTT. Mutila o indulizar estas partes del cuerpo. Pero con diferentes partes del cuerpo. A ver los diferentes efectos. Los impactos en el pecho producen efectos distintos. Depende de la arma que uses. Cuida de combate dialéctico. Un trato de diálogo. Un combate. Tico de comunicación. Se editará automáticamente. Está muy bien. Esa es muy buena. ventajas, no, ventajas selección de ventajas ventajas quieres, te da dos puntos de ventaja bueno, lo que nos ha dicho ¿qué nos interesa, gente? viaja rápido con exceso de carga esa no 50% de asesinatos de acompañantes tenemos un puntito disponible así que vamos a mirar muy bien armadura basa, roba de munición ningún tequido de capacidad de carga 20 euros de carrera, 25 capacidad de recarga de dotación táctica esta, 25 de acompañantes máximo, asesinatos de acompañante precio de vendedor, salud inicial creo que la que más me cuadra es la de un 50% de recarga así que esa es la que más me gusta si, lo sé perfecto, vale hoy, aquí como veis, bastante lore ahora se va a recargar bastante más rápido, un 50% más es obvio bueno, pues esta es la nave ahora somos el capitán con lo cual ahora debería de estar todo abierto y esto debería de hemos ah, pues no podemos entrar me cago en la puta vale, vamos a hacer una cosa porque ya tenemos que salir vamos a reventar a estos dos, gente ya, joder, que rápido me he entendido un trabajo esta me he equivocado si un pedazo de seguridad era espacial el triplazo cuídate veis, nos hemos salvado por saber usar el este saber usar el diálogo pero no pasa nada porque ahora vamos a reventarles o sea, no hay ningún problema somos un puto sociópata y es lo que quiero que la gente sepa vale, vamos a darle bueno, lo hacemos bastante daño bueno, yo creo que no asesinato de la zorrajería asesinato de la zorrajería si no, necesito que te vean perfecto si quieres saber de estas actividades da igual porque solo me ha visto este así que esta que me debo como veis podemos matar a cualquiera realmente no hay ningún problema tiene que temerse no nos ha dado nada y este hijo puta esta tenía cositas así que tú lo detienes si los enemigos lo detienes no está deja las cosas que no me hagan tiene muy mala memoria vale, podemos mirar porque lo he hecho a posta para que veamos personaje, la reputación como veis hay un montón de reputación hemos empezado mal porque hemos aniquilado a unos soldados que no nos han hecho nada pero bueno quería que vieses que lo podemos hacer no hay ningún problema enemigos asesinados de 400 nos hemos dado bastante experiencia que era lo que me interesaba y este juego lo que premia mucho es la exploración hay gente que dice que no está muy bien implementada y entiendo por qué lo dicen porque realmente no hay cafre me encanta este tipo de enemigo mola un montón residente artucho de bits una pala que siempre está muy bien y ya veréis ya veréis es que tiene detallitos que no os quiero spoilear os podré spoilear hasta alguna parte porque insisto yo no me paso el juego entero joder sabes lo que me fliparía de verdad si se puede ver el tiempo que ha transcurrido estaría bastante bastante guay o sea cuánto tiempo llevamos de streaming eso me gustaría mucho sonido de fondo de hecho se oye bien sí se oye bien se oye bien vale a lo mejor se oye un poquito bajo el juego pero eso sí que ya lo arreglaré si veo que se oye bajo ya lo arreglaré uh hola chato guau lo vamos a reventar gente vamos a guardar lo dicho voy a guardar bastante pero paso hasta que no tengamos armas decentes voy a estar guardando bastante gente porque es que ahora mismo no me lo puedo permitir vale vale como veis estoy usando la dilatación táctica vaya pues no ha muerto ah vale le he disparado en el brazo y no ha muerto vamos a pegarnos un chutazo tenemos una mierda de armas no nos vamos a engañar vale ahora tenemos que ir a por él y aprovechar eso es la ventaja que nos da la dilatación táctica gente traje de baja presión nos va a venir bien porque es un traje un poquito mejor con lo cual nos va a hacer bastante padres bien esto es lo que yo quería perfecto tenemos un fusil no coño me he equivocado ahí si que ha sido sin querer bueno más blindaje lo cual va a estar muy bien vamos a desmontarlo esto no sirve de nada tenemos un traje de bandido me da el melodeador es el traje de baja calidad baja presión ha vivido tiempos mejores debería aguantar proporcionarte algo de protección pero no se recomienda llevarla en situaciones de alto vacío está en perfecto estado como veis se me va regenerando la salud y LT joder perdón eh me equivoco todavía con los botones esta es la pala que hemos recogido antes buenísima vamos a ir rompiendo bastantes cosas y este rifle de asalto fusil de asalto no lo vamos a decir que cada vez que somos imparados por todo un arma se nos olvida cambiar de arma de antacomate este fusil de asalto es perfecto para usted perfecto porque tenemos un bastón que literalmente vamos pegando bastonazos a la peña y lo que yo quería gente un fusil de asalto un arma que no dé toda la pena del mundo y ya lo hemos conseguido así que vamos a inspeccionar un poquito esto ahí hay mucha gente pero ya con el rifle de asalto puedo hacer más cositas vale has descubierto como ven todos los merodeadores hay bastante peña y ese bicho que es importante matarlo vale no me han visto como veis ya están un poquito ese más que verme me ha olido vale hay mucha gente pero creo que me puedo encargar de uno o dos rápido así que vamos a hacer una cosa vamos a perfecto tengo bastante bastante daño vale vamos a dejarlo sin recargar vale creo que para esto os voy a optar por ir a hostias porque meto bastante perfecto voy a ir voy a ir a tortazos con estos y cuando venga este tengo esto recargado no vale perfecto venga asómate chato venga asómate que no tengo que pasar nada vale ahora me voy a pegar porque es lo que hay que hacer si veis a uno os pegáis perfecto muerto bien lo hemos hecho hemos recuperado balitas de pistola además así que ha estado bastante fresquete y hemos matado merodeadores que estos son importantes indumentaria de minería esta es un poquito mejor que la que tenía vale tengo la porra esta me parece horrible munición ligera eso ha venido muy bien vamos a gumillar un poquito gente esto es bastante importante que lo hagáis no puedo porque no tengo la habilidad suficiente tengo 13 botiquines eso es bien pero no es del todo como veis hay un montón de cosas para comer pero un montonazo células de energía son importantes para las armas de energía ya empezaremos a poder usarlas más adelante pero cuanto más a copia de munición hagamos mejor porque eso no va a venir perfecto palo de tosbol ese está muy bien vas a paliar con licencia oficial uso de porra de su palo de tosbol ya veréis este que tengo es la pistola este es el bastonazo este perdón y el palo de tosbol que es bastante sin sentido tenemos un palo literalmente es un palo boom y reventamos cabezas a la gente está bastante guapo insisto no he sido mucho nunca de cuerpo a cuerpo y más en estos juegos no le veo ningún sentido teniendo armas pero bueno hay gente que le mola las builds de cuerpo a cuerpo yo no soy especialmente amigo pero yo que sí vale mapa oye estamos bastante cerquita aquí está la falible que me encanta el nombre de de la arbre de la nave la falible si te deja claro que no es que sea muy allá vale importante siempre que veis cadáveres o algo así intentar gumiar intentar ver si tienen algo para sacar porque se va a venir bien hacerme caso es útil ahí hay un tío que está muerto estos no han seguido mi estrategia entonces claro no les ha salido uy cachiporra de tosbol interesante también te digo obviamente yo voy a usar el cuerpo a cuerpo porque no tengo nada mejor en cuanto tenga armas mejores pues GG me entendéis es decir me lo voy a quitar sin problemas porque me ha parecido algo ahí raro bueno esto es frontemar gente la ciudad la primera ciudad que nos encontramos básicamente en el juego vale vamos a desequiparnos el arma que no es plan vamos a guardar que está muy bien veis como no tardo nada no me parece muy muy fuerte no voy a estar guardando así todo el rato hola chato ¿de dónde he salido tío? del mar es verdad voy como un browser ya tío ¿por qué dices eso? no te has hecho si no te has hecho si no te has hecho si no te has hecho por ellos si no te has hecho si no te has hecho aprovecho las altas murallas y lo bajo precios de frontemar es un placer conocerte soy Alex Hawthor seguro que te da reparo hombre un poquito de asco si los favoritos de la familia espacial ¿con quién tengo que hablar? inhumador junior un título sofisticado pero un super torero un favorito recorriente el de empresariales en la torre encima de la fábrica vale el controlbandista mercenario ahora podemos ser lo que nos dé la gana el juego nos deja hacer lo que queramos estás ofreciendo un se las alquilamos a la empresa no tienen ni tumbas se las alquilan qué triste es un poco es un poco creepy ¿por qué no vas a cobrar las tasas tú mismo? a ver no se entierran solos ¿sabes? pues venga va voy a hacer de cobrador Félix, Conrad, Ludwig Martín voy a hacer un poco el brazo ¿por qué veis hacéis un caso especial? ah vale ¿dónde pongo la gente? yo he ido a ser los de los de eso que vas a hacer con la fábrica de conservas vamos a Ludwig me quería preguntarte algo más ¿quieres a mucha gente por los moradores? vale llega a los guardes armados que lo buscan en un botín no no están con la mente comida me encanta me lo vas a descomentar de suerte qué tristeza ¿de cuándo eras? todo la vida vamos a llamar el papelero que nadie me va a asustar los funerarios muy mal tienen que estar este pueblo para tener que estar ocupados suerte de frente vamos a ver y ya estarías se nos ocurriendo el papelito corporativo capeando el corporal cuerpo corporativo todo el momento uno se acostumbra he visto que no están bien la gente no está bien aquí se han comido un poco el coco los de las corporaciones lo cual está bien pero les alquilan sus tumbas o sea qué cosa más cutre pero a la vez está guay para ver un poquito el capitalismo de este juego vale como todo si nos pillan robando nos funden pero si somos suficientemente sigilosos los robamos y como no nos ha visto nadie pues no pasa nada gente tiene una modificación de armas están las modificaciones joder necesitamos subir eso ya usar terminal subida le da limonas consideres una muestra gratuita mensajes luz de inhumadores se ha caducado te miras un ejemplo para la actual un terrorista recursos humanos la familia se ha coincidido el suyo desde el primer día hasta el último la vida sin parcela es un cepetero un precio muy asequible parcela es amplia el precio gratuito guardando la edición científica preciosos para los cementerios parece brutal registros de inventario factura del entierro por contraseña como veis tenemos la habilidad de pirateo pues le damos a piratear accidente laboral estado de defunción subida de cementerio 3 CF tasas funales voy a seguir actualizada cadáver de techo me faltaba una mano he descontado 5 bits pero la tasa porque soy buena gente me faltaba una mano o 5 bits menos claro los 5 dedos todo cuadra vamos a entrar en frontemar primer pueblo y primera zona realmente interesante creo que los tiempos de espera eran muy bestia si no me equivoco en play 4 normal cuando lo jugué yo eran bastante bastante brutos los tiempos de espera pero espero que les hayan reducido un pelín porque es un poco coñazo espero que os esté gustando la verdad y insisto tengo que ver como se hace lo de como se llama esto como se hace lo de subir el vídeo a youtube para que lo podáis ver oír y estéis un poquito al loro porque los directos cuando esté haciendo directos en en play los seguiré haciendo en youtube pero los directos en xbox no puedo hacerlos en youtube la única opción es ir a twitch que no me importa porque era la opción que quería explorar así que bueno ya tengo un poco de los dos mundos así que bueno estamos en frontemar vamos a mirar un poquito vamos a hacer algo a ver si podemos hacer algo por aquí está bastante vacío el pueblo no me acordaba yo que estaba tan vacío eh hola eh mira un bichete muy bien como veis está todo bastante lleno de mierda me gustaría una están todos tienen una peste aquí que lo llaman peste uy este es un robot roto vamos a coger todo lo que podamos gente ya os lo he dicho antes míralo están todos tirados por los suelos este está enfermo pero es que se estaba muerto y está tirado por el suelo ¿sabes por qué? porque lo tienen para pagar gente esto funciona así ¿debemos cerrar? sí vamos a robar la electroganzúa si no nos ven no es delito ¿vale? hey hola Rosemary C1 ¿qué tal chata? ¿por qué? aparte de porque tienes una porque yo me he hecho de hacer no me he hecho de hacer la gente hablará lo hizo como si me estuvieran vigilando es que nos quedamos con nosotros si habéis Frink que el protocolo preso se va a enterar por seis personas distintas qué pena no tiene ni compañía ni nada la gente no quiere contagiarse de cierta formación puedo echarte un vistazo vamos a ser bueno eso es lo que necesitas ayuda eso es lo que necesitas sobre mi propia estupidez entonces me dice un espíritu de y un espíritu si no quería con ese he trabajado más si estás petado de trabajo no vas a estar muy bien en mi trabajo fíjate como le comen la cabeza le dicen si hubiera trabajado más estaría más bien o sea cuidado vaya chorra no puedes culparte por lo que te ha enfermado te he escuchado dejo lo tuyo ¿habéis visto? o sea me parece brutal el toque de Dios mío tendría que haber trabajado más porque no he trabajado lo suficiente mira aquí hay uno de los que le tenemos que reclamar la deuda del otro así que vamos para allá a ver chato pero vamos a ver que tienes aquí porque uuuh que bien un momento eh nada no tardo nada ya encima ahora ya está examinar la directa se paga un tiro se pinta muy mal la empresa va a considerar la destrucción de la prioridad después de hacerse una actividad y tendrá el placer de su golpe se me ha ocurrido poder empezar a sus clientes en una tratada de oro para producir su golpe se lo tienes que quitárselo al cadáver lo venderemos sin nadie se entere pagamos el precio correspondiente aquí de hoy por gloria damos una señal mueve las cejillas y listo ahí están los dientes que barbaridad tío o sea le han arrancado los dientes para poder pagar el impuesto uuuh la de energía y fusil de asalto claro tío y esto lo ibas a quemar no 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 el carrollero espacial llamado Henry lo va a aprovechar bueno este es otro uy me equivoqué este es otro tipo de fusil de asalto que hay gente vale por lo que veo este no lo puedo equipar no entiendo la razón a lo mejor es que ya tengo no es que no lo puedo equipar ¿por qué? bueno no lo sé ¿qué pasa? opciones equipar vale vale se había quedado bastante pillado esto a ver este es el fusil pesado y este es el ligero que si os dais cuenta ah pues iba a decir comparte munición no no es un fusil que comparte munición con el pesado voy a hacer una cosa porque me voy a acabar confundiendo dejar de equipar efectivamente me está la cachiporra vamos a equiparnosla y ya está en el momento si que taza chato a ver pequeño asunto funerario ¿es que un asunto de marauder? no quiero que te caminan en mi casa wearing algo que has vivido en el hospital por favor no la higiene física se recapitula la higiene moral la higiene la cleanliness le dices tú que le has robado los dientes a uno cabrón tu corte de pelo si quieres te enseño los puños tu corte de pelo no gracias gracias eso es bastante bien soy Conrad te reportarás a mí si tu cabrón falle a encontrar el estético de espacio también te reportarás a mí en el hospital si quieres me voy a para que puedas todo ah gravesite fees silas y vamos estas pelas como pie crosta simplemente no puedo hacerlo simplemente puedo puedo hacerlo si quieres no 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 conradorías presentar tus audiciones no te lo puedo decir no puedo pagar y que que me pregunto de tener mis derechos médicos revocados por esta derelición con mis disculpas ¿derechos médicos? me fallo mal con la plaga por la gracia de la ley francamente no me imagino que obtener esa derelación una segunda vez trabajador para mantener el negocio a flote pues a darle así a su padre una balda de peso balda los dientes de oro de Eugene por ejemplo ¿habéis visto? porque soy un máquina contra una nota de Phyllis soy divino seguro no lo va a echar de menos no tengo nada más remedio interesante adiós pues mira ya hemos cobrado más experiencia que eso me va a venir bastante bastante bien aquí están discutiendo pues bueno gente creo que después de haber hecho esta misión y que veáis un poquito como va el mundo del juego vamos a desmontar esto la pala esta no la quiero para nada y teniendo un fusil de asalto normal este está muy bien así que lo dicho gente creo que vamos a dejarlo por aquí para una primera prueba yo creo que está bastante bien así además no sé cuánto tarda en subirse el vídeo a youtube con lo cual no lo sé así que vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el siguiente directito que seguramente sea o mañana o pasado de fallout 3 así que os espero allí muchas gracias por haber estado y si lo estáis viendo desde youtube no os olvidéis suscribiros a mi canal de twitch que es igual que mi canal de youtube genrigama93 pero con minúscula porque twitch no me dejaba ponerlo con mayúscula no es culpa mía así que si queréis suscribiros ahí pues por mi perfecto y lo dicho si tenéis amazon prime os podéis suscribir gratuitamente con twitch prime le dais a activar la suscripción y perfecto así que lo dicho gente muchísimas gracias por ver el vídeo tanto si os lo habéis viendo en twitch como youtube me da igual no voy a hacer distinciones las dos herramientas uy pues mira más puntos de experiencia las dos herramientas de streamear me parecen bien y las voy a usar las dos así que perfecto y bueno esta es mi iniciación en el mundo de streaming en twitch mi iniciación en el mundo de streaming desde xbox one espero que no haya sido muy catastrófico en play ya tengo mucho recorrido de hacer directos y de subir vídeos pero en xbox one no y si veo que esto tira tengo una serie muy 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 guay pensada sobre sunset overdrive que ese juego lo quiero subir y ese juego es muy loco y para hacerlo en directo puede estar muy guay así que lo dicho espero que os haya gustado un montón y nos vemos en el siguiente directito hasta luego a ver no